hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de compras hoy vamos a enseñar lo que tenía acumulado en correos de estos días que he estado fuera es todo de ebay de inglaterra y un juego que vino de japón vamos a empezar por el juego japonés que es una edición limitada para xbox 360 se llama tayutama love my deity viene en caja de cartón duro vamos a abrirlo que venía precintado que no suelen venir donde yo compro que lo abrí y todos los contenidos pues siguen precintados bueno como extra nos trae estos tres colgantes tan cookies esto es como una especie de gato especie de murciélago y una especie de conejo fantasmal y nos explicará esta chica los detalles de estos colgantes que sepas japonés pues si nos puede aclarar algo bueno ahí están los tres colgantes mi hija los vio y estuvo a punto de quedárselos luego nos trae en esta caja de dvd pero es un cd de música tan solo seis pistas por lo que vemos aquí y por aquí ya por último tenemos lo que es el juego que trae una portada diferente a la caja de la edición limitada tenemos a estas con sus grandes peinadetes el pelo blanco y la morena y esto es un juego de la casa 5 pv 5 pv bueno tayutama love my deity edición limitada voy a dejarlo por aquí arriba y ahora vámonos con inglaterra vino otro puñado de guías la del street fighter 4 la estuve ojeando y la verdad que está muy bien porque trae bastantes ilustraciones al final con las pintas de de la figura está que teníamos por aquí que ya enseñó en su momento angie más chuli crimson viper se llama no creo y ahora que alguno de los personajes nuevos no no los conozco bien río estará ya la parte de la art gallery y aquí viene todos los desbloqueables bien explicados de todos los luchadores y luego ya pues en la guía dedicada a cada luchador lo estuve ojeando y venían por orden alfabético goken gen feilong bueno una guía que está muy bien porque es completa vienen muchas ilustraciones el fuerte y salió muy bien de precio y todo lo que tenga que ver con street fighter pues es muy coleccionable y muy agradable a la vista bueno ahí está street fighter 4 luego tenemos a este dúo que sacó dos juegos la pasada generación que no se sabe nada de ellos que son los señores kane and lynch dead men un shooter con así un poquito de humor negro y unos personajes pues la verdad que bastante carismático los vemos también un poco de arte de ellos los señores kane and lynch la dead men gallery que lo han llamado traitor murder y ya pues la guía en sí explicándonos pues todo lo que hay que hacer para superar la aventura de estos dos simpáticos delincuentes kane and lynch dead men luego tenemos la de a los cuatro que ella sola pesa más que el resto y tiene más páginas un buen tochazo de guía propaganda al final no mire las páginas pero no se ve como cuatrocientas alo cuatro para rato o heilo alo alo aquí decimos alo en mi casa se dice alo como cuando respondes al teléfono alo no yo digo diga dark sector dark sector otro shooter de la pasada generación también muy entretenido que tirabas el boomerang este con cuchillas con el que tenías aparte de que matar enemigos pues ibas avanzando podías abrir interruptores un juego que estaba muy bien no sé si tuvo el éxito que se merecía o no pero como lo podéis pillar por un par de eurillos tanto en 360 como en play 3 el que no lo haya jugado pues que se rasque que es un juego muy entretenido dark sector y por último terminamos con un juego ya de hace o sea de la generación anterior porque salió en o sea anterior a esta hace 3 no que salió para playstation 2 360 xbox la primera pc y es el enter de matrix el juego de la película por todos conocida aventuras de neo y aquí está la guía de enter de matrix bueno pues con esto hemos terminado lo de las guías y vamos ya con los juegos ingleses vamos a empezar con ds tenemos este horrible histories ruthless romance esto es de una serie infantil de la bbc que con mucho humor y mala uva pues nos narraba las extrañas costumbres que tenían en la antigüedad en este caso el juego va de los romanos pero salían los griegos los vikingos pues la época victoriana los mayas y bueno es una serie que está muy bien la verdad no sé si ha llegado a salir en españa o se ha visto pero está muy bien y este juego también salió en wii y yo lo tengo además versión española se llama esa horrible historia malditos romanos o algo así juegos multi o sea que viene en castellano también y son minijuegos pues basados en la serie esta de la bbc como os decía luego tenemos de 3ds mayón mysteries ancient hazyna en 3d pues nada un jueguito de mayón que se desarrolla en la antigua grecia en atenas vámonos con playstation 2 tenemos un juego americano que se ven pocos por aquí vemos muchos japonés pero poco americano hombre tener tengo bastantes eh ahí hay unas tongas de juegos americanos mira ahí veis el radiata el rise of kasae el yuyu akushu y todo lo que hay debajo a ver si los enseño un día y este es american chopper 2 fall throttle la segunda parte la casualidad o curiosidad que estos estos juegos de american chopper salieron en europa pero yo nunca me los he visto por aquí o sea que no sé si es que igual no llegaron a españa o vete tú a saber porque yo tengo los dos bueno tenía el primero y ahora el segundo pero en versión americana ntsc u y es caja negra pues los americanos vienen casi siempre en caja negra veis que es la caja oficial de play no es una caja de dvd y también como casi todos los juegos americanos suelen traer el manual en blanco y negro o sea aquí los americanos les vamos a quitar un punto hay algunos que si traen el manual a color pero normalmente vienen en blanco y negro bueno playstation 2 americano american chopper 2 doblemente americano entonces y este si es pal que es el nhl hits 2002 juego de hockey y hielo viene un cd ya que estamos lo abrimos también también es cajita negra no cajita azul y también manuales en blanco y negro bueno ahí está nhl hits 2002 vámonos con 360 tenemos MIB o sea men in black alien crisis también salió en play 3 obviamente juego de aventuras de los hombres de negro que no he jugado en play 3 la verdad que he jugado a muchos juegos pero este lo compre ya en la última época y no lo llegue a probar luego tenemos más hockey y hielo en este caso de la franquicia de EA Sports el nhl 10 y terminamos 360 con el doom 3 bfg edition bueno remake o port que hicieron del doom 3 para la generación anterior sabéis que salió en pc y xbox la primera y luego lo sacaron esta versión así con más añadidos para play 3 y 360 y el último juego que tenemos por aquí es el call of duty advanced warfare que vino de inglaterra porque lo encontré pues muy baratito aquí lo me habían bajado de precio bastante pero aquí salía más barato pillarlo de importación y y me lo pillé lo tenía en one pero no en play 4 aquí viene spacey y bueno un call of duty más a mí la verdad que me gusta jugar las campañas porque no son muy largas ya hay un poco de adrenalina y tienen sus momentos espectaculares o sea yo no soy un detractor de los call of duty online como no juego no opino pero oye si a los niños les gusta jugar a esto será porque es entretenido verdad no hay que meterse con nadie respetar los gustos de todos y vámonos ya con blu-rays tenemos este halo nightfall que la verdad si os digo no sabía ni que existía esta película de actores no sé si es película o o telefilm o qué pero lo vi y dije joder pues voy a pillarlo que también estaba baratito y no sé qué tal estará esto sí lo intentaré ver pronto a lo nightfall y luego tenemos una peli que sí tenía muchas ganas de tener esta sí la tenía hecha del ojo y estaba esperando pacientemente a que bajara y en cuanto ha estado ha estado ha llegado a cuatro euros que me ha salido pues se ha venido a casa de wolf o wall street que en realidad es como una vuelta al cine este de los 90 de scorsese o sea recuerda a casino uno de los nuestros pero en vez de con gángster con los los mafiosos entre comillas estos que se dedican así a estafar a la peña y bueno una peli que es bastante desfase la vi en el cine y tenía ganas de verla en versión original porque cuando la vi en el cine la verdad que yo acostumbrado a ver en versión original me estaba me estaba chocando un poco verla o sea que está tan bien a ver si puedo verla rápido que es la típica peli que tiene tantos detalles que que también hay que verla como mínimo por segunda vez y ahora sí ya dios mío el gallo ahora sí ya terminamos con que vengo del viaje y la boda un poco tocadete y ahora sí terminamos con una serie que es en cis naval criminal investigate service la segunda temporada disculpadme que me dio la carraspera y nada la segunda que me faltaba de esto el vídeo no lo voy a volver a grabar o sea que se oiga la tos repasamos brevemente venga en dvd en cis la segunda temporada en blu-ray de wolf of wall street con leonardo dicaprio a la nightfall que no sé cómo estará toda una sorpresa cuando la vea y vamos con los juegos tenemos de play 4 el call of duty advanced warfare de 360 el doom 3 bfg edition el nhl 10 el mib men in black alien crisis y de playstation 2 nhl hits 2002 y american chopper 2 full throttle americano y los romanos haciendo el bruto en horrible stories ratless romans para ds las guías que ya las estuvimos ojeando enter the matrix dark sector halo 4 kane and lynch dead men street fighter 4 y luego teníamos en edición especial desde japón para 360 el tayutama love my deity que venía con el juego el cd y los colgantitos esto ha sido todo por hoy muchas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo creo que en el próximo voy a enseñar unas cosas que rescate de casa de mis padres aprovechando lo del viaje que hice noche allí y me puse a rebuscar y encontré no es que sean grandes maravillas pero bueno unas cosas graciosillas de de cuando yo era más joven hasta otra mi puse para te whose me puse a me puse a me puse me puse a mi puse a